I fucking hate that synapsis code, I hope you die Thank you, same for you my friend Para los mejores mandos, visita a Scoop Gaming y utiliza el código synapsis para un 5% de descuento ¿Qué tal, qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Call of Duty Vanguard Y hoy chicos, os traigo una partida que el otro día cuando conseguimos la escopeta de oro Visteis fragmentos de este vídeo Pero quería subiros la partida completa porque es que es un auténtico disparate Os pongo en situación y es que para sacar una categoría de camuflajes tenía que ponerme una serie de accesorios y sacar headshots con esos accesorios Pues parecía literalmente que llevaba aimbot, no paraba de pegar headshots, un auténtico disparate lo de esta partida Y encima los del otro equipo empezaron a picarse, empezaron a insultarme, me dijeron de todo Y la verdad es que la partida es un auténtico partidón como para subirla de forma independiente aquí en el canal Que espero que os encante Así que no olvidéis de dejarle un buen like al vídeo porque esto lo merece Así fue como me insultaron por utilizar la escopeta en vanguarda Vale, escopetilla A pegar cabezas Vale Bueno, no está mal hecho No está mal hecho Son cabezas, independientemente si se apunta o no se apunta Evidentemente Con una escopeta Es más fácil apuntar Porque los perdigones y no algunos se van Lo que viene siendo Archidona Vale ¿Qué dice? Hit hard Tú no hit hard ¿Cómo me has hecho? ¡Fundidor! No quiero decir nada, chavales Pero Vayan preparándolo Porque se aproxima el momento Madre mía ¿Cómo voy con esto, eh? Madre mía Pero que llevo a Inbox Solo doy cabeza ¡Mira! Solo doy cabeza ¡Vamos, que se vino! ¡El me te maneje! ¡Me te maneje! Están llorando mucho los del otro equipo, eh ¡Me te maneje del vanguardio! ¡De la escopetilla! Estos cargadores me gustan ¡Me te maneje! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Me te maneje! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Me te maneje! Lo, camuflaje Del vanguardio Ahora, en cuanto acabe la partida Se lo equipamos Espera, porque voy enchufadísimo, eh Que lo mismo me saco las 50 cabezas En esta partida ¿Cómo no? Porque está muy empezada Pero flipas, eh ¿Cómo vamos? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Bum! ¡Ha hecho! ¡Remolino! ¡Ay! Islas de remolino Vale Pero guap Vas a ver dónde están ellos Vamos a intentar Viar B Si no, por encerrar Que flipas Vale Justo lo estaba pensando Digo yo Me parece que no veo Ninguna flecha verde ¡Ay, ay! El barda que se ha caído Oye, que estoy flipando ¿Cuántas cabezas? ¿Cómo vamos con las cabezas, eh? ¡Ay! 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 Me lo roban Mierda Me han tirado ahí una piña Estaba crítico ¡Qué hostia! ¡Qué hostias! ¿Qué es esto? ¡Madre de Dios! ¡El mejor sniper del videojuego! ¡Jajaja! ¡El card me chupa tres pingos! Lo que pasa es que ahora tenemos unos morteros encima Y esto me da susceptibility Me queda una para el Vsat ¡Tengo Vsat! ¿Qué es esto? Pero, pero Pero cuantas cabezas Pero que solo doy headshot, eh Solo doy cabezas Estoy flipando ¡Gecho también! Lovely Lovely No me gusta el fuego ese, tío Ultra baja Madre mía ¿Otra cabeza? Es que no sé ni cuántas cabezas llevo ¿Pero qué es esto? ¡Qué espectáculo! ¡Ay! Le he dado body shot Se me acabó la aimbot Ah, látima Lástima Bueno, lo mismo Ahí en ese Pillando spawn así Me puede dar tiro lejano, eh Lo mismo me estoy sacando tiro lejano Y no me estoy dando ni cuenta Yo estoy de ahí Estoy tan enfocado Bien, le he fallado ¿Cuántas cabezas llevo? No, a lo mejor ahí me flipo Tengo que tirarme un lapisillo también Pasa que ahora se están rateando un poco ¿Qué es esto? Llevo 35 headshots en esta partida Yo estoy flipando ¿Cristal congelado? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Aquí es de largo alcance Estupendo Estupendísimo Venga Vamo, vamo, vamo Que nos quitan B No Digo el 260 Vale 40 headshots Y eran 50, eh Madre de Dios Es quien me ha creado Va a tirar el guap Mierda Me lo hemos enganchado No se ha hecho de ese Tampoco Hecho 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 45 headshots Me faltan 5 más Y me mata el molotov Tío, de verdad Que hago de racha De racha no De equipamiento Que está roto Venga, 4 headshots 3 headshots 3 headshots me quedan Quiero que lo tengo Ya tengo el camuflaje Ya tengo el camuflaje Me he sacado 50 headshots En la misma partida 50 cabezas En la misma partida Que locura, eh O sea, yo no entiendo No entiendo O sea, me voy a quedar Porque probablemente salga Porque probablemente salga alguna Killcam mía Y a ver si me dicen Si me dicen algo Y vale, para sacar los tiros lejanos 100% Cargamento Es clave Porque además Desde aquí para allá Un par de tiros A ver, extremos Serían mucho mejor Pero cargamento Se pueden sacar Muy bien A ver si me dicen algo No, ché Thank you Same for you, my friend Such an easy game Look, look You got destroyed That's a triple I'm only get Single camo 60 multiple kills Please vote me I deserve Congratulations How does it feel To be wrecked By a single guy Están en grupo De 4, de 5 Cómo me meto Lo humillo Le digo Cómo se siente Que se meta un tío solo Y lo humille Y me han dicho Aireto Dice El sinapsis este Me tiene hasta los cojones Espero que se muera Literalmente así Lo que me ha dicho Bueno Algún día no tenemos Que morir Pero de momento Quien ha muerto En la lobby Eres tu puto inglés De mierda A chuparla En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Con mi squad En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Yo pego al Warzone En el Warzone Con mi squad ¡Suscríbete al canal!